Bueno, aquí estamos, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos regala la oportunidad de estar conectados una vez más a través de nuestra programación. Estamos contentos y felices porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque estamos comenzando en este momento, obviamente, nuestra transmisión a través de OVM Radio La Primera. Gracias, gracias, gracias por su fiel sintonía. Rápidamente comenzamos nuestro programa y también con él comenzamos nuestra forma de compartir hasta ahora nuestro video en vivo y en directo porque estamos interesados que muchas personas puedan conocernos, puedan definitivamente, bueno, estar con nosotros a través de otras páginas y que puedan estar obviamente llegando a más hogares, nuestra emisora y también nuestra programación. Así que estamos por eso contentos, estamos en este momento creando esta transmisión ya en vivo también a través de nuestra página oficial de Claudia Pinzón, pero también transmitiendo directamente y obviamente oficial desde OVM Radio La Primera. Bueno, gracias por la sintonía, espero que hayan dormido, descansado, que se sientan bien hoy, vamos a estar orando en cuestión de minutos, tenemos muchas personas por quien interceder en este momento, tenemos varias peticiones y obviamente vamos a seguir con nuestra fe de que Dios está en el asunto, que Dios está respondiendo a esas peticiones y que obviamente en su tiempo perfecto tú tendrás también tu respuesta. Llevamos mucho tiempo en el programa orando por tantas personas y bueno, estamos confiando en que Dios está obviamente en el asunto y él sabe lo mejor para nosotros. Hoy es 29 ya de diciembre para el año 2020. Buenos días, se acaba de llegar a la sintonía de nuestro programa. Somos OVM Radio La Primera y estamos en este momento transmitiendo en www.ovmradio.com. También estamos en Facebook Live en la página oficial de OVM Radio. Estamos en YouTube Live y como si fuera poco estamos grabando nuestro podcast en este momento para que llegue a muchos hogares y muchas personas que quieran después tenerlo, compartirlo y poderlo ver quizás con más calma. Así que gracias a todos por esa fiel sintonía. Recuerden que también OVM Radio está en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como OVM Radio TV y vas allí y simplemente das suscribir. No vas a tener que pagar nada por hacerlo. Y sí, vas a poder recibir la programación de nosotros, pero en video, que yo creo que a varios nos gusta tener esos momentos donde queremos ver esos programas de televisión. A veces la televisión local no es lo que más nos agrada o lo que más esperamos y tener estas alternativas son buenas. Así que tenemos todo tipo de programas, programas para jóvenes, programas para adultos. Tenemos programas para mujeres, programas para la salud, para la familia. Así que visiten nuestro canal de YouTube, OVM Radio TV. Suscríbanse a él para que puedan entonces recibir estas notificaciones o ustedes mismos puedan entrar y buscar los videos y programas que quieren, las entrevistas que quieren mirar. Bueno, nuestra linda Miami amanece con 70 grados en la temperatura. Hoy van a tener 77 como máxima, con un 10% de probabilidades de lluvia. Para nuestros amados oyentes en Orlando, Florida, la ciudad de Mickey y Minnie, tienen hoy 10% de probabilidades de lluvia. Han hecho varios días lindos de sol. Amanecen con temperatura fresca. Está en los 55 y hoy subirá a 73. Realmente es un día fresco en la ciudad de Orlando y van a tener muchísimo sol. Así que aprovechar ese tiempo de solecito. Para nosotros aquí en Little Rock tenemos un día más bien nublado, aunque no hay tantas probabilidades de lluvia. Si vamos a tener un día frío, 41 es la temperatura mínima esta noche y 45 tan solo la máxima. Así que va a estar bastante fresquito. Por acá nuestra linda Sandrita, Sandrita Torres, dice, te queda muy lindo el rojo. Gracias. Bueno, creo que lo he disfrutado mucho en estas navidades con algunos suetercitos, ¿verdad? Pero este en especial me encantó porque no sé si se alcanza a apreciar, pero tiene un corazón. Y aquí dentro del corazón dice amor en inglés, dice love. Y bueno, así es que yo me siento amada por Dios, amada por mi familia, amada por los oyentes. Y qué rico, ¿verdad? Poder sentir ese amor y darle el amor a otros porque de eso se trata. Dios es amor y si tú no tienes amor en tu corazón, dice la palabra, nada somos. Así que qué bueno poder hablar hoy del amor de Dios. Pero gracias por la flor, lo tomo para mí. Me encanta el rojo, por supuesto. Dominga, bienvenida, dice buenos días, Claudita, desde North Miami Beach, reportando sintonía. Dilcia Estrada, también desde Miami, dice buenos días, Claudia, a todos tus seguidores. Dios los bendiga. Y por acá entra Manuel Marshalls, que dice felicidades y bendiciones. Afectuoso saludo desde Estocolmo. Wow, de verdad que estás lejos, Manuel. Que Dios te bendiga. ¿Qué haces en Estocolmo, por favor? Cuéntanos un poquito en el chat qué estás haciendo allí. Si estás de visita, si vives allá y a qué te dedicas. Para saber, porque eres la primera vez que te escucho, que estás conectados con nosotros. Sandrita Torres, desde Bogotá, Colombia. Un abrazo. Vamos a ver quién más anda por acá tempranito. Quién más madrugó a la conexión. Milady Sánchez, buenos días. Rosaura Porras, está también, bueno, quién más por acá. Veo a nuestra linda Sandra Susana, desde la ciudad de Orlando, Florida. Así que, Manuel, quedamos pendiente de tu saludo. ¿Vives allá? ¿Hace cuánto tiempo vives allá? ¿De dónde eres? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Y qué tal se vive en Estocolmo? ¿Qué hora es allá? Porque nosotros estamos haciendo nuestro programa con la hora este de los Estados Unidos. Son las 7, 6 de la mañana. Para nosotros aquí en Arkansas, hora central, son las 6 de la mañana con 6 minutos. Déjame saber qué horario tienes tú. Y, bueno, Sandrita dice, sí, muy linda, con tu rojito, un saludito muy caluroso. Muchísimas gracias. Un abracito para todos. Bueno, vamos avanzando. El versículo de hoy está en Primera de Pedro 5, 4. Y dice lo siguiente, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, tú recibirás un maravilloso premio que durará para siempre. ¿Cuántos estamos felices en Navidad recibiendo regalitos? ¿Y cuántos no se sienten contentos el día del cumpleaños que alguien nos sorprenda con un regalito? Pues imagínate que Dios tiene un regalo para nosotros. Y ese regalo para nosotros, pues precisamente será el día que nosotros volvamos a estar en la presencia de nuestro Dios y sea por una eternidad. Cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, tú recibirás un maravilloso premio que durará para siempre. Una hermosa palabra, una palabra de esperanza. Sabemos que la palabra de Dios se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Tal como decía, nacería un día un salvador que pondrían por nombre Jesús, que nacería de una muchacha virgen llamada la Virgen María. Y ella traería y daría a luz ese bebé. Y ese bebé crecería, haría un trabajo impecable en la tierra, porque fue un mandato de su Padre llegar a este mundo por 33 años, vivir en la tierra y hacer todas las cosas que sabemos que Jesús hizo. Pero también tenía que seguir su trayectoria. La orden del Padre después de ese nacimiento, de desarrollar ese ministerio, de vivir 33 años en la tierra, era que un día moriría, moriría en la cruz del Calvario. Y todo lo que Jesús vivió, que ustedes quizás pudieron ver ahora en esas películas que pasaron de Navidad, donde Jesús nació, creció y después fue condenado a una muerte de cruz, más todas las cosas que le hicieron, todo el odio que recibió por parte de las personas que le dieron latigazos, que lo lastimaron, que le colocaron esa corona de espinas y que deseaban que muriera y que muriera de esa manera. Pero ahí no terminó todo. Después, en la palabra decía que Él resucitaría al tercer día. Y Jesús, tal como lo advirtió, resucitó al tercer día. Los soldados romanos quedaron impresionados cuando se dieron cuenta que esa tumba a la cual le habían colocado una piedra gigantesca estaba vacía. Una tumba que para muchos hemos tenido la oportunidad de visitar cuando hemos hecho nuestros viajes misioneros a Tierra Santa, a Israel, llevando a nuestros oyentes ya por cuatro ocasiones. Hemos entrado a esa tumba y la verdad que es una sensación hermosa saber que un día allí estuvo colocado el cuerpo de nuestro querido Jesús, que sufrió tanto, pero que cumplió su palabra, resucitó al tercer día. Pero eso no se quedó ahí. También Él le dijo a sus discípulos que Él se tendría que ir, pero que dejaría al Espíritu Santo para que nos cuidara y moraría en nosotros, pero que un día Él regresaría. Y ese regreso es el que tú y yo estamos esperando. Así que si se han cumplido todos estos otros pasos que yo acabo de dar, ¿qué te hace pensar que no se va a cumplir el más importante, que es la segunda venida de Cristo, donde ya todo esto va a concluir y los que estamos junto con Él descansaremos con Dios por una eternidad? ¿Qué te hace pensar o dudar que esa parte no se va a cumplir? Aunque estemos ahorita en pandemia, aunque estemos en este momento con tantas muertes a nuestro alrededor por el COVID, aunque tanta gente esté desempleada, aunque haya tanta hambre en el mundo a causa de esta pandemia, Jesús va a cumplir lo que Él dijo porque escrito está. Así que esa segunda venida es de la cual habla hoy Primera de Pedro 5.4. Cuando regrese Cristo, que finalmente es el pastor principal de todos nosotros, recibiremos un maravilloso premio que durará para siempre. Así que estamos muy atentos de esa segunda venida de Jesucristo. La pregunta que yo tengo para ti y para mí es, ¿estamos listos nosotros? Porque Jesús va a estar listo cuando venga. Ahora la pregunta es si tú y yo estamos preparados para la segunda venida de Cristo, para recibirlo, para que cuando Él nos llame, si estamos vivos aún a su presencia, estemos listos para vivir con Él por una eternidad. ¿O en qué parte de tu vida andas? Sería interesante que pudieras meditar un poquito en esto. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Lo que estás viviendo ahorita aquí en la tierra? ¿O realmente estar preparado para una vida eterna al lado de nuestro amado Dios? Así que ahí te dejo esa pregunta para que obviamente tú la medites también. Bueno, por acá está contestando, está preguntando algo Manuel. Déjame leer primero aquí. Manuel colocó, le estamos dando la bienvenida a nuestro nuevo oyente. Te dice, soy nacido en Viña del Mar, Chile. ¡Wow! Manuel, por favor, naciste muy artístico, porque todos sabemos que Viña del Mar es un lugar espectacular, pero también en la música es uno de los lugares y de las plazas más importantes donde se presentan los cantantes. Y los que no pasan o no les va bien por Viña del Mar, digamos que el futuro es incierto, porque Viña del Mar es un termómetro para los artistas. Así que bueno, te damos la bienvenida. Naciste en un lugar hermoso, pero después te fuiste a Estocolmo. Así que bueno, dice que es muy largo para contar la historia por aquí, pero que allí son las 13 y 10 del día. O sea, que estamos hablando que es la una de la tarde con 12 minutos en este momento en Estocolmo. Y también dice, mi pregunta es, para no interrumpir tu programa, envíame algún correo electrónico. Bueno, con mucho gusto cuando terminemos nuestro programa, que pueda yo escribirte, te lo voy a pasar por acá. O si quieres escribirlo, si puedes hacerlo, Claudia Pinzón, como es mi nombre. Seguido, Claudia Pinzón, después de la N de Pinzón, la letra D, de Dios, pero en minúscula. ClaudiaPinzónD, arroba gmail.com. Ese es el correo electrónico de esta servidora para cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, ofertas de trabajo, ferias de salud, lugares donde hacerse el test del COVID, o cualquier servicio comunitario, distribución de comida. Todos estos anuncios que yo manejo comunitarios, por favor, pueden enviarlos también por ese correo electrónico. Pero bueno, vamos avanzando ya. El reloj marca las 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos a orar. Y luego vamos a tener nuestro tiempo de reflexión. Y tenemos un par de notas para ustedes en esta mañana, para toda la audiencia de Un Día a la Vez, con esta servidora, Claudia Pinzón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchas gracias por este nuevo día. Damos gracias por la vida de cada uno de los oyentes y de las personas que, dirán ellos por casualidad, pero yo diría por diocidencia, hoy están conectadas con nosotros por primera vez. Señor, tú conoces su levantar y su acostar. Tú conoces sus necesidades y conoces perfectamente lo que cada uno de ellos necesita. Estamos acá, primero que todo, para darte gracias por las horas de descanso que tuvimos, por la noche que pudimos descansar, las horas que hayan sido de verdad fueron recuperadoras para nuestro cuerpo, recuperamos energía, estamos acá dispuestos a conquistar este día y hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Para muchos están ya pasado el mediodía, para nosotros estamos iniciando apenas nuestro día y lo queremos presentar delante de ti, ofrecerte este día, Señor, todo lo que tengamos, citas médicas, Señor, cualquier trabajo, cualquier compromiso, te pedimos, mi Jesús, que seas tú con nosotros y en nosotros. También estamos dándote gracias por todas las personas que se están recuperando en su salud, no solamente por el COVID, cualquier otra situación que estén atravesando médicamente, Señor, y se estén recuperando, te damos toda la gloria a ti. Sabemos que hay muchas personas que están en quimioterapia, están recibiendo radiaciones, que están en tratamiento de diálisis, terapia física, ocupacional, terapia de habla. Muchas personas he escuchado que después de que han salido del COVID, especialmente algunas personas que han estado muy graves y que se salvaron, unas han quedado con problemas para volver a caminar, Señor. Ayer escuché de otra persona que está en terapia en este momento física, tuvo que volver a aprender a caminar y sabemos que va a salir adelante, pero es impresionante la capacidad que tiene este virus de afectar al ser humano, Dios mío. Es increíble que personas no sienten nada, tienen el COVID y no les da absolutamente nada y otras personas pueden morir sencillamente. Es bien triste todo lo que estamos viendo, personas de todo tipo, famosos, no famosos, adultos, jóvenes, niños, afectados por el COVID, Señor, por esta terrible pandemia. Estamos orando todos los días por más de ocho meses, clamando, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que te lleves ya esa pandemia, que esas vacunas que van a, o que están colocando sean efectivas, sean permitidas por ti para beneficio de la humanidad, Señor, no para maldad ni para causar más problemas del que ya tenemos. Sabemos y hemos orado en este programa, Dios mío, que cada una de esas vacunas sea primero aprobada por ti. Sabemos que tú amas a tu gente, tú amas a tu pueblo. Como dice hoy el versículo, tú eres el pastor principal de todos nosotros y estamos seguros que tú quieres lo mejor para tus hijos. Así que si esas vacunas que están siendo aprobadas, Señor, queremos creer que son primero que todo, aprobadas por ti. Señor, tu palabra dice que no se mueve ni la hoja de un árbol si no es permitido por ti. Y si se están haciendo esas vacunas y tú estás permitiendo que las estén recibiendo las personas, es porque tú tienes planes con eso. No vas a permitir que la humanidad se termine de morir con vacunas irresponsables. Sabemos que hay vacunas que están falsas y que las están vendiendo falsas y que no contienen lo que necesitan para prevenir el COVID, sino que están robando a la gente. Eso es otra cosa. Pero en lo que estamos hablando de la vacuna y de las vacunas que han sido aprobadas, Señor, por la FDA en los Estados Unidos y en otros países, sean efectivas para las personas que las están recibiendo y en su momento para la población en general. Así que oramos por eso. Oramos por todos los doctores, enfermeras, por todo el equipo de salud que trabaja en clínicas pequeñas, hospitales, en emergencias. Señor, que están en las ambulancias. Oramos por todas esas personas que son nuestros héroes. Héroes que han luchado más de ocho, nueve meses con esta pandemia terrible, Señor. Estamos orando especialmente por California, acá en Estados Unidos, que están al borde de la desesperación, Señor. Conocemos personas que trabajan en hospitales allí en California, donde ya no tienen dónde más poner los enfermos. Se mueren en las ambulancias, se mueren en los pasillos. No hay cama para tantas personas que están llegando contagiadas de COVID, Señor. Es un número que es impresionante. Es como si fuera la cifra de un país completo. Y estamos hablando de un estado de los Estados Unidos, y es California, Señor. Ten de ellos piedad, ten de ellos misericordia. Que esos hospitales que están armando en carpas, que están tratando de utilizar esas cafeterías de los hospitales, convirtiéndolas en salas de emergencia, Señor, puedan ayudar a atender a tantas personas. No quisiéramos, Señor, que un ser querido muriera en un pasillo de un hospital porque no hay cama. No quisiéramos oír esa noticia tan triste de que una persona no la pueden recibir en un hospital porque no hay quien la atienda. No hay ventiladores. No hay camas. No hay tanques de oxígeno. Señor, es muy preocupante, muy triste lo que está viviendo California en este momento. Y los doctores y enfermeras están agotados. Ya no pueden más. Son trabajos y turnos que han tenido que doblar a veces de 24 horas. Ya no pueden más. Y eso sin mencionar todas las enfermeras y doctores que en este momento están contagiados de COVID, que están en cuarentena, que están en casa, que están también en el hospital, Señor. Señor, ten misericordia de todo lo que está pasando en nuestros países. Se oye que México, que Colombia, que Brasil son países que están en este momento en alerta muy peligrosa, alerta roja, Señor, porque el contagio ha seguido subiendo. Brasil, entre otros, Dios mío. Oramos para que esta pandemia horrible se vaya de una vez. Señor, que este 2021 que estamos a punto de recibir realmente sea un año de cambio, un año esperanzador, un año donde podamos de verdad ver, Señor, tu gloria, que podamos ver que esto que vivimos fue una lección durísima de vida, donde muchas personas tuvieron que morir, Señor, pero nos ha dejado grandes lecciones de vida. Hemos aprendido a valorar nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, el tiempo, la libertad, los abrazos, Señor, las reuniones, los viajes, cosas que muchas personas desde hace meses no podemos hacer, Señor, porque hemos tomado en serio el cuidarnos. Oramos por todas esas personas que están en este momento en aeropuertos, que están viajando, Señor. Ayer oíamos en las noticias que entre más las personas se movilizan de un lado a otro, la posibilidad de que la pandemia se frene es muy difícil. Los aeropuertos son puntos muy grandes de contagio y sabemos, Padre, que así como mi hija vino a visitarme, mi Jesús, habrán tantos hijos y padres que se quieren ver con sus hijitos y se arriesgan. Señor, pero ¿cuál es el precio de ese riesgo? También lo digo por mí, lo digo por mi hija. ¿Cuál es el precio que nos toca pagar para podernos ver, para podernos visitar, para podernos abrazar? Señor, ayúdanos a manejar esta crisis mundial que estamos viviendo. Danos paciencia, que es tan difícil de mantener, sobre todo cuando estamos en tiempos tan difíciles, Señor. Estar quietos no es lo que más nos gusta, pero a veces es necesario estar quietos para después disfrutar de una libertad. Señor, estamos orando por estos últimos días del 2020 que ha dejado tanto dolor en tantas familias. Oramos, Padre Santo, por todos los que están de luto en este momento, todos los que recibieron la noticia en estas horas, que perdieron alguno de sus seres queridos o varios, porque tenemos familias completas que tienen tres y cuatro infectados con COVID. Oramos por ellos, Señor, para que se puedan recuperar y para que no tengan que pasar esa triste noticia de morir. Pero tú sabes, el día y la hora de cada uno de nosotros, no tenemos que pedírtelo porque es que tú ya lo tienes predestinado. Así que oramos para que podamos aceptar tu voluntad, que siempre será la mejor. Gracias, papito Dios, por estas personas que hoy oramos. Estamos presentando a Noah, este niñito que estaba desde ayer enfermito de su estómago, con diarrea, no apetito. No sé cómo le fue ayer en el doctor, pero oramos por él para que hoy tenga un día mejor. Estamos orando por César, que tiene principio de gastritis. Estamos orando por un amigo, Gustavo, que perdió a su hermano, murió. Y también estamos orando por el policía Enzo Agustín, de 27 años, que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. También estamos orando por mi amigo Mario Carvajal, en Bogotá, que sigue entubado. Al igual que Mariela, Daniela, Dayana, Ana Castillo y Carlos, todos ellos siguen entubados con COVID-19. Seguimos orando por Dayana, por Hermogenes, por Luis Emiro, por Ivonne, por Normis, por Ismael y por José. Todos los últimos que acabo de mencionar, todos tienen problemas delicados de salud y necesitan de tu intervención divina. Especialmente en esta mañana, con permiso, quiero orar por mi hermana, que su cicatriz de su cirugía no quiere terminar de sanar. Ahora, aparentemente ha habido una pequeña infección, una complicación, Señor. Y Tú sabes, Padre, que si un pie no se mueve, se puede empezar a deteriorar, Señor. Y nosotros estamos orando para que mi hermanita pronto pueda sanar ese punto que esté infectado y pueda empezar a recibir su terapia y no tenga problemas de movilidad después con esa pierna y ese pie que tuvieron que operarle, Señor. Señor, lo oramos con mucho amor y no porque sea mi familia, oro con mucho amor por cada persona que hoy lo necesita. Gracias, Papito Dios, por escuchar nuestra oración. Oramos por OVM Radio y por cada uno de mis compañeros de trabajo en la emisora. Donde quiera que se encuentren, bendice sus hogares, Señor, y su salud. También por cada persona que está conectado ahí en Facebook y por cada oyente que está conectado a través de la app de OVM o también en nuestra página de Internet. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, gracias a Dios y bendito Dios que podemos orar y que estamos en este momento conectados en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Vamos a brindar, a brindar con café, ¿no? Por supuesto, no se entusiasmen que no estamos celebrando todavía el fin de año, que yo sé que a muchos les gusta brindar con vinito y se toman algunas copillas por ahí. Mucho cuidado que estamos en cuarentena en muchos lugares, están en restricción. Y bueno, si vas a tomar, por favor, no manejes, no es lo más indicado. Pero bueno, yo sí brindo hasta ahora con café de Colombia. Así que bueno, salud para ustedes. ¿Dónde están en este momento? Quiero ver los saluditos de nuestra gente para, por supuesto, aquí devolvérselos a través de nuestro programa. Salud. Una delicia. No es por nada, por ello lo hice. Es muy rico, es muy rico el cafecito a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a ver quién más se conectó mientras orábamos. Manuel dice, Claudita Muñoz, algo de Claudita Muñoz. Bueno, si conoces a Claudita Muñoz, es mi tocaya, ¿no? Ella también tiene su programa aquí en OVM Radio. De hecho, ella llegó primero que yo a la emisora. Y me gusta que la hayas mencionado. Ahora después leo bien tu mensaje a ver qué es lo que me estás contando. Pero bueno, salud por acá, Dilcia, Sandrita con cafecito también hasta ahora. Está saludando Mayra, Maquera, Sonia Melgar y bueno, mucha gente que está conectada con nosotros. A beneficio de los que llegan hasta ahora a la sintonía, voy a repetir el versículo del día que está en Primera de Pedro 5.4. Cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, nosotros recibiremos un maravilloso premio que durará para siempre. Muchos dirán, ¿cuál será ese premio? ¿Qué será lo que Dios tiene guardado para nosotros? Ay, tiene premios lindos porque él obviamente va a premiar la fidelidad de muchos de nosotros aquí en la tierra para con él. Siguiendo con nuestra serie de la familia, hemos estado en estos últimos días hablando de las pérdidas. Hemos hablado de cómo prepararnos para la pérdida de un ser querido, cómo prepararnos para la pérdida de la confianza. A veces somos nosotros los que vamos a maltratar o lastimar a alguien y van a perder la confianza en nosotros lastimosamente. Otros nos van a hacer daño y van a hacer que perdamos nosotros la confianza en ellos. Ayer hablábamos de cómo afecta también la confianza en el hogar. Ya lo hablamos en el trabajo, hablamos de cómo mantener esa confianza con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Qué terrible es cuando uno pierde la confianza en alguien que lo ha traicionado, cuando alguien lo ha lastimado. O cuando nosotros hemos lastimado a alguien hoy, imagínate qué triste que alguien vuelva a confiar en nosotros. O sea, perder la confianza en una pareja, en un familiar, no es fácil. Y ayer, a nivel de resumen, hablábamos que según unas investigaciones revelan que el hogar es el lugar más violento de la sociedad. La violencia familiar afecta a todo tipo de familias o incluso hogares cristianos y que la violencia es una agresión de cualquier tipo. Violencia verbal, física, emocional, sexual o negligencia activa o pasiva cometida por una o más personas contra otro miembro de la familia. Ya hablábamos también de que hay bullying dentro del hogar, que a veces uno habla del bullying solamente en las escuelas, pero no hay personas que les hacen bullying en la familia. Porque son esas personas que los demás de la familia se aprovechan de su nobleza, se aprovechan de su defecto, se aprovechan de su carácter para entonces ser la burla de la familia. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Que siempre uno oye que hay alguien que es el burletero de la familia, el que siempre se quiere hacer el chistoso, el que quiere ridiculizar al otro. ¿Qué costumbre tan fea esa? Yo creo que no debería haber esa posibilidad. Si nosotros tenemos alguna persona en nuestra casa, en nuestra familia, que tiene una condición especial o que quizás no es tan brillante como tú o tan chistoso como tú o que tiene algún defecto en su carácter, en vez de nosotros burlarnos de esa persona y ponernos de acuerdo con todos los demás para burlarnos de esa persona, deberíamos tener misericordia por ella. No debe ser nada fácil que alguien o que varios se pongan de acuerdo para burlarse de uno. Eso se llama bullying y también existe en las familias, así que ojalá que podamos meditar también en eso. Pero hoy vamos a hablar de cómo se pierde la libertad. La libertad es otra de las pérdidas que podemos llegar a tener. Y solo Dios sabe cuántos millones, incluso miles de millones de personas luchan contra alguna forma de adicción, por ejemplo. Hasta el día de hoy, los científicos todavía no entienden exactamente cuál es la causa, aunque hay algunos casos realmente que se pueden ver la parte de nuestro cerebro en la que se encuentran los antojos y los deseos. Estamos hablando hoy de perder la libertad y una de esas pérdidas de libertad que menciona hoy este libro es el tema de las adicciones. Una persona que está adicta a cualquier vicio, llámese licor, llámese droga, pornografía, sexo ilícito, robo o cualquier otra cosa que lo tenga enviciado, pues es una manera de estar atado, porque una persona que está en un vicio no está libre, está atada a esa situación y es muy, muy triste. Dicen aquí que hay algunos casos que realmente se puede ver la parte afectada del cerebro en la que se encuentran esos antojos y deseos. Desgraciadamente, hallar la ubicación de esas adicciones no es lo mismo que librarnos de ellas. La adicción es complicada para todos, no solamente para la persona adicta, sino también para los miembros de la familia. Un papá, un esposo, un hijo, sufren muchísimo cuando un miembro de la familia está bajo un poder del que parece no puede librarse. ¿Cuántas personas no han conocido en su familia? Les ha tocado un papá alcohólico, una mamá, no sé, que está en cualquier de estos vicios que acaban de mencionar, debe ser muy triste. Dice acá también que las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, la pornografía, el sexo, incluso la comida, convierten estas cosas en ciertas personas en adicciones que son incapaces de detenerlas sabiendo que hacen daño y que si se usan habitualmente y progresivamente se va a pasar del uso al abuso. ¿Cuántas personas no están en este momento adictas al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, a los juegos de azar, a la pornografía, al sexo, incluso a la comida? Hay personas que tienen que comer deliberadamente, no pueden parar, es una adicción. Si bien se disfruta de su libertad de elección, se convierte en esclava de lo que causa la adicción y así pierde su libertad. Pedro, el de la Biblia, estamos hablando, tiene una explicación simple de lo que es un adicto y los resultados que padece. Y dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Segunda de Pedro 2.19, lo voy a repetir. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y también dice aquí, el pecado y la adicción no son necesariamente lo mismo. Puedes cometer un pecado del que no eres adicto, aunque a menudo este se puede convertir en una adicción. Cuánto mejor, mediante el poder de Dios, es detener el pecado antes de que se convierta en una adicción. También he escuchado que muchas personas que cayeron en las drogas comenzaron con la marihuana y creyeron que era simplemente una experiencia, hacerlo por curiosidad. Y eso le pasa a muchos jóvenes, por curiosidad, vamos a probar la marihuana, a ver qué se siente. Sus famosos amiguitos los llevan a que ellos experimenten eso. Y muchos creen inocentemente que van a poder parar, pero cuántos muchachos hoy día son adictos porque comenzaron con un vicio pequeño y hoy día están esclavos de la droga. Comenzaron con marihuana, pero la marihuana ya llega a un punto en que no es suficiente, entonces va a entrar la cocaína. Entonces ya la cocaína no es suficiente, entonces van a entrar las pastillas. Y cuando se dan cuenta, esos muchachos están totalmente esclavos de esas drogas que les dan una libertad de mentiras. Las personas que han sufrido, que han salido de las drogas, cuando dan testimonio, lo primero que dicen es que ahora son libres, se sienten limpios. Porque la mentira más grande es que una persona se emborracha porque tiene problemas. Es que me voy a tomar unos tragos para ahogar mis penas. Sí, ahoga las penas, pero con ello ahoga esa libertad. Y lo más triste de todo es que probablemente ahoga las penas mientras está el efecto de esa droga, mientras está el efecto de ese trago, de ese licor. Pero una vez pasa el efecto de la droga, una vez pasa el efecto del alcohol, una vez pasa el efecto de la pornografía, el vacío y la tristeza y la desesperación es más grande. Eso es dicho por personas que han salido, gracias a Dios, de adicciones. Porque no es fácil. El cuerpo que está controlado en ese momento por la mente, por el cerebro, les va a pedir más. Entonces el que comienza con pornografía, que se vio un videíto, ya no va a ser suficiente. Su cerebro va a querer más y cuando se dan cuenta han caído en huecos muy profundos. Por eso dice aquí, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de esa corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Para terminar, dice aquí, la única solución duradera a cualquier problema y a cualquier adicción es recibir un corazón nuevo y ese corazón nuevo lo recibimos mediante el poder de Dios, que es el único que puede detener el pecado antes de que se convierta en adicción. Y la única solución duradera es recibir un corazón nuevo. Pero los que son de Cristo, que han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo también explica a los romanos lo que significa morir a esa naturaleza pecaminosa y adictiva a fin de poder vivir para Cristo. Dice aquí, más bien, Romanos 13, 14 dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, en otras palabras, ustedes entréguense a Cristo y revivan en Cristo. No se preocupen por darle gusto o satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, los deseos de la carne. Como lo dije anteriormente, el cerebro es una cosa muy compleja. Y cuando una persona está en una adicción, sea adicta al sexo, a la droga, al alcohol, al tabaco, los juegos de azar, pornografía, incluso a la comida, esa persona lo va a empezar de a poquito y después no va a poder frenar. Porque desafortunadamente, los que han caído en adicciones saben que es caer en un hoyo demasiado profundo. No es absolutamente nada fácil salir de ellos. Y no estoy hablando como una ex drogadicta ni ex alcohólica ni ninguna de esas adicciones. Gracias al Señor. Lo digo y lo he dicho y se lo digo a mis hijas. Nunca, jamás, nunca, jamás, nunca, nunca, nunca en mi vida allí en Colombia, que fue donde yo estudié mi bachillerato y todo, tuve una sola persona que me dijera, ¿Quieres marihuana? Ven, fumamos marihuana. ¿Quieres? Nadie, nadie. Y yo le digo al Señor, gracias, gracias, que nadie nunca me ofreció. Yo era medio miedosa para esas cosas. Y sí oía, por ahí, oía de algunos compañeros que le jalaban a la marihuana, pero yo era muy miedosa. No sabía qué me iba a pasar. Y si me llegaban a pescar mis papás. Y mi papá era una persona muy linda, pero muy estricta. Entonces, yo como que le tenía terror al asunto, lo cual le agradezco a la vida nunca haber llegado a probar las drogas. Entonces, para mí, no puedo decir si es difícil o no es difícil salir de las drogas, si es difícil o no salir del alcohol, porque nunca he sido una viciosa. Pero por la experiencia en la vida, la trayectoria que uno lleva en los años de la vida, la experiencia, tantas voces y tantos testimonios que hemos escuchado, sé que no es fácil mantenerse limpio cuando se ha sido adicto a cualquiera de estas cosas. Entonces, oremos a Dios por esas personas que lastimosamente hoy no son libres. Aparentemente son libres, pero no. Están condenadas a un vicio. Están condenadas a una adicción. Y sufren mucho. Y los papás sufren mucho cuando tienen esos hijos que están en las drogas. Tenemos muchas oyentes que hemos orado por mucho tiempo por esos hijos que están adictos a la marihuana, a la cocaína. Y no solamente adictos, la venden y están en un hilo de poder parar en la cárcel por muchos años. Así que es muy triste, pero es una cruda realidad. Así que bueno, le pedimos a Dios que ayude a todas esas personas. Y también a las personas que viven con personas adictas, porque no debe ser absolutamente nada fácil vivir con una persona que está condenada a un vicio. Sabemos que hay muchos hijos que han sufrido en su niñez de ese papá alcohólico, de ese papá que llegaba borracho a la casa. ¿Se acuerdan de niños cómo llegaba borracho? A veces son muy alegres y muy felices los borrachos, pero otras veces son muy insoportables y se portan muy mal, y son groseros y son abusivos, y llegan a dar golpes y a pegar gritos. Entonces, imagínate tú de niño, con toda la inocencia de un niño, y tener que oír un papá que llega borracho a pegarle a la mamá, por ejemplo. Eso tiene que ser traumático. O una persona que está fuera de sus cabales, que está borracha, y está rompiendo todo, botando todo, o para no ir tan lejos. Todas las ridiculeces que hace un borracho, porque la misma palabra dice que el vino, no estoy diciendo que no te tomes un vino, ¿no? Yo aquí, ustedes saben que yo acá no hablo de que si haces esto vas a caer en pecado, ¿no? Cada uno es grande aquí y hace lo que quiere, pero lo que quiero decir es que la Biblia habla de que incluso el vino puede llegar a ridiculizarte, te puede llegar a hacer perder tus estribos. La gente dice que el vino es buenísimo para la salud. Sí, pero una copa, pero no que te bajes una botella todos los días. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que pasa es que la gente justifica sus acciones, y eso no está correcto. Por eso la palabra misma dice, ojo con el licor, porque el licor llega a un punto que te nubla tu mente y te va a hacer perder el control. Por eso dicen, cuando el borracho se levanta, ay, ¿qué fue lo que yo hice ayer? Pues tienen tremenda laguna que no saben todo lo que hicieron. Y en medio de todo eso que esa laguna pudieron haber matado a alguien, pudieron haberle hecho algo a alguien, haber abusado a un hijo, haberle golpeado a una esposa, cuántas estupideces, perdónenme la expresión, una persona que está fuera de control puede llegar a hacer. Desde matar a alguien, porque si una persona se monta en un carro y se ha tomado varias copas o se ha metido por ahí cocaína o algo, dígame usted qué control va a tener para esquivar un carro o una persona que está atravesando una calle. Pues por eso uno oye tanta gente que muere por causa de estas personas que van manejando borrachas o tomadas o drogadas, han matado niños, familias. Entonces meditemos un poco en eso y oremos. No se trata de juzgar. Ay, no, es que mire, este es alcohólico, este es un adicto. Pobrecito. Hay que tener misericordia por él, porque debe ser terrible la lucha que tiene. Así que bueno, con ese comentario cerramos esta página. También dice aquí Mercy Cordero, también hay adicciones al apego en los adultos. Es que hay varios tipos de adicciones. Tienes toda la razón. Hay gente que se vuelve adicta a las personas, a los artistas, los idolatran. Bueno, es que hay desórdenes, de verdad. Yo creo que nosotros tenemos tantos, Dios nos hizo tan perfectos, porque Dios nos hizo perfectos. Y estos desórdenes que a veces hay, que hablamos a veces acá en el programa del HDD o de esas personas que tienen esos ataques de ira. Esas cosas son desórdenes. Hay químicos que se bajan, que se desnivelan. Y lamentablemente muchos de ellos van a necesitar ayuda profesional. No solamente la oración. Créanme que la oración es súper poderosa, pero una persona tiene que tomar la decisión de querer cambiar para que solamente con la oración salga de algo. Ahora, no estoy diciendo que no es posible. Yo por lo menos decidí como a los, ¿qué sería? Por ahora a los 30 años, decidí dejar de fumar. Y yo ya conocía de Jesús, pero yo seguía fumando porque me encantaba fumar. Creo que lo he compartido en el programa y en los libros. Pero un día dije, no más, no voy a seguir fumando por una sencilla razón. No le estoy dando ejemplo a mis hijas. Y mis niñas sufrían porque ustedes saben que en la escuela les hablan de que los pulmones, cómo se ponen cuando una persona fuma. Y ya mis niñas eran más grandecitas y ellas me decían, mami, no fumes, te vas a morir. Y yo tan irresponsable les contestaba, ay, pero si uno se va a morir de algo. Imagínate qué respuesta tan brillante. No. Entonces, yo un día sí decidí dejar de fumar. Y le dije adiós. Y le hice un pacto adiós. Le dije, señor, de verdad, si es por mí, me fascina fumar. O sea, si es por Claudia, sigo. Pero yo sé que me hace daño y no quiero. Quiero ser un buen testimonio. Entonces, quítame tú el vicio. Y la verdad que Dios me hizo el milagro. Y de un día para otro dejé de fumar. Ahora, yo no era una fumadora de las que se levantan y ya tienen el cigarrillo en la boca. No. Yo era una fumadora social. No fumaba en todo el día en la emisora. No me gustaba fumar en el carro. No me gustaba fumar dentro de la casa. O no me gustaba el olor al cigarrillo en la casa, ni en el carro, ni nada de eso. Entonces, pero me podía bajar fácilmente una cajetilla de Malboro en una reunión. Estamos hablando antes de Cristo, todo esto. Entonces, no me lo fumaba en todo el día, pero en una noche, si estaba en una reunión, me bajaba una cajetilla de Malboro. Por favor, ¿cuántos cigarrillos trae una cajetilla? Ya ni me acuerdo cuántos trae. Pero el punto va a que igual me gustaba. Pero yo sí, en una oración muy personal con el Señor, le dije, mira, si es por Claudia, yo voy a seguir fumando porque me gusta. Pero como yo quiero dar testimonio de cambio, entonces quítame tú el vicio. Quítamelo tú. Y el Señor lo hizo. Y ustedes saben que tengo testigos de que el Señor lo hizo, porque mis hijas pueden dar testimonio en fe que desde ese día yo dejé de fumar. Le entregué a mi mejor amiga, que en paz descanse, Dianita Montoya, que estaba conmigo esa noche. Le dije, Dianis, hoy es mi último cigarrillo. Terminé. Ten la cajetilla. Creo que quedaba casi llena la cajetilla Malboro, que para un fumador regalar una cajetilla de cigarrillos cuesta dinero. En esa época ya no me acuerdo cuánto cuesta. Pero la cantidad de plata que uno pierde en cigarrillos. Ay, Dios mío. Bueno, el punto es que ella se rió y me dijo, ay, tú me la vas a volver a pedir. Yo te la voy a guardar. Pues ella se murió con la cajetilla Malboro porque nunca se la pedí y nunca volví a fumar. Entonces, si esto sirve de testimonio, hay cosas que obviamente en oración y con voluntad se pueden lograr. Pero ya cuando una persona está hiper contra requete, adicta a algo, necesita ayuda profesional. Necesita ayuda. Es una combinación de oración y acción. Porque no solamente orando a la persona se le va a quitar así nomás. Yo digo que hay casos que sí, pero no es el factor común. Porque si no, mucha gente ya estaría libre de las drogas y de todo. Pero la gente a veces lo hace, lo intenta, oran y después se encuentra con el amigo que le volvió a ofrecer el traguito y pum, volvió a caer. Entonces, es difícil. Es difícil mantenerse limpio. Por eso, si tú eres un ex drogadicto, eres un ex alcohólico, has podido sobrepasar cualquier adicción, mis respetos. Te felicito y deberías escribirlo porque un testimonio de esos sí que se necesita. Bueno, dice por acá nuestra linda Cabullita, hoy descubramos la compañía de mi Dios con angelitos que vienen a ayudarnos en nuestra cotidianeidad. Gracias, Cabullita, por poner tu palabra favorita. Para mí, primero, ni la veo casi. Esa es una palabra linda, me gusta, pero difícil para mí decirla. Dice Manuel, por acá, doy gracias al Señor porque no tenía pensado conectarme, pero el Señor tiene todo bajo control. Mira, por eso dije al principio del programa, no son coincidencias, son diocidencias. Si estás acá, Manuelito, es por algo. Aunque estés en Nebraska, tan lejos que te encuentras, allá es la una de la tarde con 47 minutos, estás acá porque algo Dios quería que tú escucharas. Bueno, cambiemos el tema. Estamos hablando de que Ecuador va a participar en ensayos de vacuna china. Ayer, una de las noticias que entristeció al mundo fue la muerte del cantante, compositor, este cantautor espectacular. Yo, por lo menos, lo admiré toda la vida, el señor Armando Manzanero, que perdió la vida el día de ayer afectado por el COVID-19. Para las personas que no sabían, el COVID afectó al señor Manzanero, que tenía muy buena salud, pero lamentablemente ya estando en el hospital tuvo problemas con los riñones y se fue complicando la situación. Aunque el día antes de morir, habían dado un parte médico de que estaba recuperando, de que los pulmones estaban limpios. Probablemente los pulmones estaban limpios, pero se le estaban ya dañando y deteriorando los riñones. De hecho, estaban planeando hacerle una diálisis para poder limpiar su sangre cuando él sufrió un paro respiratorio. Entonces, ustedes saben que el COVID afecta en diferentes personas, el corazón, afecta la parte neurológica, en otras personas puede afectar el gusto. Bueno, no sé, hay tantas formas en que puede afectar. Y también por la edad que tenía Armando Manzanero, pues obviamente no se pudo salvar de este COVID-19. Así que ya él está cremado. Increíble. Si eso fuera en Estados Unidos, se demoran como una semana en entregar las cenizas, pero ya Armando Manzanero fue cremado ayer y obviamente fue trasladado ya para su ciudad natal. Y obviamente allí van a hacer algunos pequeños homenajes. No se puede hacer todo lo que se merecería un hombre de la talla de Armando Manzanero, de estos hombres tan grandes que han muerto este año y no se han podido hacer esas despedidas o esos bonitos homenajes por el tema del COVID. Yo creo que uno de los países que rompió toda ley de la salud fue Argentina con la muerte de Maradona, que la gente se olvidó por un momento de que había pandemia y fueron a despedir a su obviamente admirador Maradona. Pero en el caso de Manzanero están tratando de hacer algunos homenajes como ayer, por ejemplo, varias personas a las ocho de la noche cantaron o tocaron una canción de Manzanero como una manera de poder estar todos en este mismo sentir de poderlo honrar. Escuché también una entrevista, un mensajito, no fue una entrevista, que colocó uno de los hijos de Manzanero donde él mismo dijo, y lo voy a repetir tal como, no tal como lo dijo, pero lo que él dijo es que su papá estaba cansado de estar en cuarentena. Y para el día de su cumpleaños, 7 de diciembre, decidió viajar y celebrar. Y aparentemente en ese viaje, celebración, se infectó del coronavirus. Entonces, él estaba diciendo que le daba tristeza que su papá no se hubiera cuidado o que se hubiera expuesto a este virus y que obviamente pues ahora ya no está entre nosotros. Así que esa fue una de las noticias que dio la vuelta al mundo ayer. La muerte de el señor Armando Manzanero. Temas que toda la vida escuchamos, temas que se escucharon después con Luis Miguel, pero que realmente fueron canciones escritas por el señor Armando Manzanero. Un talento y un amor. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, de tenerlo sentado al lado mío en la cabina de Cristal de Caracol. Estoy hablando de hace mil años, más de treinta años. Estuvimos en el programa que conducía yo en esa época que se llamaba Pase la Tarde con Caracol con mi compañero María Andrés Moreno, colombiano también. Y estábamos los dos en ese programa y nos trajeron ese día al señor Armando Manzanero. No, ustedes no quieren saber cómo fue de linda esa entrevista. Quién sabe dónde estarán los archivos. Me encantaría poderla escuchar y ese día él se quedó un buen rato en la emisora y firmó autógrafos. Una persona tan humilde, tan sencilla, de verdad, con un corazón enorme y estaba todo lindo, todo amable. Ustedes saben que a veces los artistas son artistas, ¿no? Llegan y son intocables o llegan rápido a la entrevista y se van, pero no, él estuvo un buen rato en Caracol ese día y ese es el recuerdo que tengo. De hecho, tengo una foto que sabrá Dios dónde está, pero tengo una foto allí en la cabina de Caracol Miami con mi compañero Manny Andrés y está el señor Armando Manzanero y esta servidora. Así que me dio mucho gusto poderlo haber conocido y ver y de verdad testificar que es una persona humilde y bien, bien sencilla y muy talentosa. Todas las canciones de Armando Manzanero me encantan. Todas me gustan, todas me gustan. Así que, bueno, poco a poco se irán haciendo algunos homenajes con muchísimas restricciones porque México está obviamente en alerta en este momento del semáforo, como ellos dicen en rojo por la cantidad de contagiados en México. Entonces, no se va a poder hacer estas celebraciones tan chéveres como se hubieran podido hacer en otros tiempos. Bueno, ayer habíamos quedado en tratar o traer mejor el tema de el famoso tenista Rafa Nadal o Nadal quien fue noticia ayer porque a través de su fundación que lleva el nombre de este tenista español dio muchísima comida sobre todo a los niños pobres allí en España en esta Navidad. Qué lindo que estos deportistas, cantantes y personas famosas que tienen tanto dinero abren estas fundaciones y a través de las fundaciones pueden ayudar a tantas personas. La fundación Rafa Nadal tiene como visión y misión lo siguiente. En el año 2008 Rafael Nadal y su madre Ana María Parera crearon la fundación Rafa Nadal desde el inicio el deporte y la educación son nuestros mejores aliados dos pilares muy presentes en cada uno de nuestros proyectos. La visión de la fundación Rafa Nadal es creer firmemente en el poder transformador a través del deporte y de la educación. Dos herramientas que permiten a los niños a las niñas y a los adolescentes llegar tan lejos como se propongan independientemente de su origen o de sus condiciones personales y sociales incluyendo aquellos que presentan algún problema de aprendizaje o de discapacidad. La misión de esta fundación estoy hablando del tenista español es o se basa en la convicción de que todos los niños niñas y jóvenes deberían tener un acceso de igual oportunidad en el presente y en el futuro a través de los proyectos. Ellos tienen esta fundación trabajando en España y en la India y les acompañan para que puedan alcanzar al máximo sus posibilidades empoderándolos y fomentando en ellos valores como la superación el respeto y el esfuerzo. El equipo de trabajo está obviamente el tenista Rafael Nadal que es el patrono fundador de esta organización fuertemente implicado con la entidad no solo conoce en primera persona todos los proyectos sino también participa en ellos porque una cosa es listo soy Claudia Pinzón conocida entonces voy a abrir una fundación pero nadie me ve a mí todo el mundo ve el nombre pero este señor se mete en el asunto y esa es la parte bonita que si van a distribuir comida ellos están ahí presentes obviamente no van a poder estar en todos los proyectos porque sería absurdo pero su familia papá y mamá son los primeros que están en este equipo ejecutivo y por supuesto tiene otras personas que están trabajando con todo lo que tiene que ver con los proyectos y todas estas cosas bonitas que están organizando me gusta porque es una fundación que ayuda entonces por lo que podemos ver a los niños a que puedan tener por ejemplo su educación que puedan tener educación que puedan tener sus deportes porque a través del deporte pueden llegar muy muy lejos ellos a través de la fundación tienen un tour que hacen todos los años también tienen una carrera solidaria que se llama Miller Hunt y también tienen una carrera o mejor un campeonato de golf que es todo a causa de esta fundación allí ayudan obviamente a todas las personas a que puedan recibir estas ayudas y que los niños puedan seguir teniendo algún deporte y él aunque es tenista no hace que toda la gente o los muchachos o las niñas tengan que ser también tenistas o ese tipo de deporte los ayudan con cualquier tipo de deporte y les ayudan a promover ese talento deportivo que tengan esa atención también a los jóvenes que tienen alguna discapacidad intelectual y también a los menos vulnerables para que puedan obviamente desarrollar el deporte y la educación en este momento están en la India en España y también aquí en Estados Unidos tienen una pequeña oficina de esta organización así que bueno hoy voy a colocar en nuestro blog de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad en Facebook toda la información de la fundación Rafa Nadal para que ustedes puedan pues conocer un poquito más colaborar con ellos y de pronto ser beneficiados de esta buena oportunidad bueno antes de despedirnos el cheque de los dos mil dólares de ayuda para los Estados Unidos está todavía en veremos ya se firmó la ayuda que vamos a recibir acá en Estados Unidos por ahora de seiscientos dólares ahora falta que una parte del Senado digan si están de acuerdo o no que el cheque no sea de seiscientos sino de dos mil estaremos muy pendientes de esa información y por supuesto la estaremos compartiendo acá en nuestro programa también mañana estaremos hablando de cuáles son las recomendaciones que da la CDC para celebrar de manera segura el año nuevo sé que mucha gente anda de viaje veo fotos de personas en Disney por allá en Nueva York este año la famosa celebración de Nueva York no va a ser como todos los años sí va a ser en el sentido de que van a tener los artistas y esa gran bola que brilla y todo va a ser igual pero sin público porque obviamente estamos de pandemia con esta información nos vamos regresamos mañana si Dios nos da vida y salud a partir de las siete de la mañana hora este de los Estados Unidos será hasta mañana gracias por estar con nosotros chao chao ya mi alergia iba a llegar si no cierro el micrófono a tiempo ya veía aquí la renitis haciendo presencia toda la información de nuestro programa estará puesta en cuestión de minutos en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad también mañana tendremos una recomendación literaria estaremos hablando de un colombiano muy talentoso que trabajó muchísimos años en Colombia y ahora vive en los Estados Unidos hace parte de la cadena RCN desde Estados Unidos y ahora ha lanzado un libro que se llama el efecto renovación estoy hablando para los colombianos que seguramente lo recuerdan y lo conocen del señor Hernán Orjuela que está de de fiesta porque obviamente ha presentado su libro que va a ser seguramente lleno de recuerdos de enseñanzas de experiencias a lo largo del camino de la vida de este gran presentador de televisión un gran animador una persona muy talentosa que seguramente ustedes pueden recordar Hernán Orjuela mañana estaremos presentando su libro el efecto renovación para muchos de los seguidores de él y para aunque no seas colombiano o quizás no conozcas a este autor te pueda llamar la atención el contenido del libro entonces mañana vamos a estar hablando un poquito de eso algo lindo que mucha gente quizás no conoce es que Hernán Orjuela es un seguidor de Jesús él hace mucho tiempo entregó su vida a Jesús y es una persona muy muy espiritual para los que lo siguen a él en Instagram saben que él siempre está colocando mensajes está colocando versículos y aunque lleva su vida profesional trabajando para la cadena RCN Televisión no quiere decir que no lleva una relación linda con Dios y obviamente con su familia así que qué bueno por Hernancito le mandamos un abrazo a él y mañana estaremos hablando de su libro que seguramente va a caernos muy bien en esta época que estamos renovándonos y que estamos a punto de comenzar un nuevo año y necesitamos proyectarnos aún en medio de la situación que estamos viviendo el efecto renovación si quieren irlo buscando a través de Amazon o quieren irlo buscando por ahí en Google para que se enteren de qué se trata y mañana obviamente vamos a hacer nuestro segmento juntos por ahí me escribió alguien que Claudita tu arbolito está prendido sí el niño está trabajando hoy ayer no quiso funcionar ayer se apagó en pleno programa se apagó probablemente ya está cansado desde que lo compré no se le ha fundido ni un bombillo cada lucecita que ustedes ven acá es una flor son florecitas imagínate quién le va a cambiar un bombillo a eso y empezó a molestar parece que tiene como un pequeño cortico mi esposo le hizo un arreglo y bueno funcionó varios días y ayer estaba empezó el programa bien y después se apagó y ayer mi esposo le dije por favor revísame mi arbolito que está molestando no sé qué le hizo pero acá está funcionando mírenlo ahí está prendido durante el programa y se ve hermoso siempre me preguntan Claudita ¿dónde conseguiste ese arbolito? en una tienda que se llama Hobby Lobby lo venden así de grande y lo venden de la altura de solo el palo así chiquito también muy lindos y bueno para este para este espacio pues para mí me queda genial acá está mi clínex casi llega el patrocinio pero bueno como no me dio la alergia entonces no lo vamos a usar bueno mis amados vamos a ver quién más anda por acá Normita Cabañes desde Córdoba Argentina mi Barbie hermosa desde Naples dice buen día saludo para ti todos tus oyentes bendiciones feliz día espérate porque esto sigue sonando ok ahí está Caballita dice aquí refiriéndose a Manzanero un poeta y uno de los más sencillos y fructíferos compositores ayudó a muchos músicos y cantantes un aplauso a Manzanero sí la verdad que cada tema es uno mejor que otro somos novios por debajo de la mesa ¿cuál es el otro? ay ahora se me olvidaron los títulos bueno pero es que todos son buenísimos buenísimos contigo aprendí etcétera etcétera Carmen Álvarez Carmen Álvarez dice será la culpa de Trump no sé a qué te refieres mi querida Carmen de qué tiene la culpa el señor Trump un abrazo para ti Carmen gracias por conectarte Dios te bendiga Merceditas Merceditas Valdez bendiciones Helenita López buenos días Normita Cabañes dice mi madre y yo siendo muy niña le teníamos miedo y le oíamos a mi padre cuando él se emborrachaba porque se ponía mal ah bueno aquí Normita está haciendo un comentario acerca de el tema que tratamos hoy de las adicciones Elizabeth Benitez buenos días Manuel dice doy gracias al señor porque no tenía pensado conectarme pero el señor tiene todo bajo control sentí entrar y ver qué novedad tenía internet y saber sobre Claudita y apareció un nuevo rostro cosas del señor qué bueno sabes que soy muy cercana a Claudia tu amiga Claudita Muñoz y ahora tienes otra Claudita Claudita Pinzón acá te esperamos todos los días a la misma hora es a las 7 de la mañana ahora este de los Estados Unidos obviamente para ti y la 1 de la tarde a ver quién más Babel Bello un abrazo Mercy Cordero dice también hay adicciones al apego de los adultos Fe Heidi Sosa un abrazo Chachi o Cachi Cachi Herrera buenos días Sandrita dice mi esposo lleva 29 29 años sin tomar un trago la gloria es para Dios que hizo el milagro imagínate qué bendición 29 años es ya un triunfador de la vida qué bueno lo felicitamos Martica Centeno buenos días está también Araceli Orellana que dice buenos días y bendiciones por acá está Margarita Linda desde Coral Speed Rosaura Oliveira bon dia feliz ano novo dice acá desde Boca Ratón nuestra querida oyente de Brasil Sonia Belgar desde Cudder Bay te saludamos un abrazo también un abracito para Dilsia para Sandra Torres desde Bogotá para Mayra Maqueira Margarita Espina Osquitar Cifuentes buenos días Eliezer Eliezer Gallardo dice saludos desde Venezuela creía yo eso era en Caracas hermanos todos aquí desde Venezuela déjame ver perdón atropellada por ese régimen político yo sé es horrible lo de Venezuela es terrible hemos orado por tu tierra para libertad y de verdad que estamos muy muy tristes por todo lo que sucede en Venezuela Jerinelda Esteves Isabel Gómez buenos días mi queridita Ninfa Pantoja buenos días también y gracias por estar con nosotros Ninfita dice por acá estás muy bonita con el rojo gracias Serling Clirk buenos días Santa Cristiana dice buenos días quién más quién más quién más quién más Manuel Marshall que ya lo saludé que está en Nebraska desde Nebraska nos saluda Sandrita Susana desde Orlando Florida Dominga Mercedes está mi Lady Sánchez Rosaura Porras también Rosita Díaz que ya la saludé y Sandrita que ya la saludé también un abrazo un saludo para todos ustedes y que les vaya muy bien en este día bueno también Raulito que no sé si alcanzaron a oír el programa o están llegando apenas feliz navidad un abrazo gigante igual para ti para Nacho que Dios los bendiga más y más por acá dice Cabullita bueno los temas de algunas de sus canciones de Manzanero adoro la tarde en que nos vimos mía una canción preciosa voy a apagar la luz para pensar en ti somos novios obviamente una canción tan linda también Raulito dice te sienta mucho el color rojo wow sensación sensación miren qué lindo mi corazón miren dice acá love qué lindo me encantó mi saquito bueno ahora sí me voy a que te gusta mi nuevo estilo de peinado ah viste es que hay que jugar con este pelo tan largo que tengo ya uno no sabe ya para dónde más colocárselo para allá para allá a mí me encanta jugar con mi pelo me encanta colita ponerme gorrito bandanas cuando lo tengo con forma pues me lo dejo suelto en fin hasta que llegue el día que me lo corte porque a veces cuando veo a las mujeres así de pelo bien cortico moderno le digo a mi esposo algún día me lo va a cortar así y las niñas no mami todavía no pero el día que me toque los voy a sorprender acá con un nuevo corte bueno me voy gracias a todos los que se conectaron que Dios los bendiga mucho mucho que te inviten de pasar unas navidades tranquilas cuidadosas por favor nada mañana nos vemos si Dios nos da vida esta semana tenemos programa mañana y el jueves el primero de enero no hay programa así que tendremos todos el día libre estaremos súper trasnochados así que un abrazo un abrazo grande para todos Dios los bendiga si les gusta el programa denle me gusta corazoncito o compartir para que sigamos creciendo chao bendiciones gracias por ver el video